¿Quién es más probable que en una pelea callejera pierda? Es un receptor que me tiras el pase al agarro y si me quedan a pegar, me voy a quedar. O sea, ya no busco más. ¿Quién es más probable que sea, que llegue a ser infiel? ¡Ay, nadie se va a quemar! No somos así de andar... ¿Quién es más probable que me llegue a sustituir en el podcast? ¿Quién es más probable que si se arman los golpes en una fiesta, él gane? El tamaño, más que nada. ¿Quién es más probable que traicione y se vaya con la competencia? ¡Híjole! ¿Por qué? Hay un trasfondo. ¿Quién es más probable que se case primero? ¿Pero es que tú ya no puedes? Ya no, yo ya no. No, pues serio. Ya no tengo nadie nada. ¿Quién es más probable que a medio partido se salga a ser del baño? Sí, sí. Antes, durante y después. ¿Quién es más probable que se retire primero... Ah, bueno, del fútbol americano. ¿El fútbol americano? Del fútbol americano, sí, porque la... Él. Ajá. No digo de auténticos. ¿El americano, sí? Sí, tú. Y a la última. Si fuera... Si por él fuera, ¿quién estaría cómodamente ahorita en ropa interior de baletodo grabando? Yo. ¿Tú? Sí. No digo de auténticos. 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 Gracias por ver el video.